y noticia Sonan felizmente, felizmente, buen venido en otro espacio con entrevista Dice después de noticia, buen punto de enfoque Haberse de conversar con el líder político y el líder de la infracción del Partido Pueblo Soberano del Parlamento de Corzón Nuestro papi, el señor Alvin Vils Después de una noche, naturalmente, con una aglomeración bastante notable De la área de Marcena, con un palo blanco, un vicendario natural Pero no sabemos si es una realidad, como un poco escribimos Y ahora voy a relatar a base de la realidad Si no se nos queda indicando Un interés bastante, notablemente grande Necesitado poner pantalla Ya fue la verdad de lo que ayer anoche Acontece en ocasión de reunión extraordinaria Que queda llamador del Partido Pueblo Soberano Después de más reciente decisión de gobernador Obviamente nos aguanta con la grabación con nuestra patrón de señor Vils En particular, para lo que de reunión de ayer a Miranda De calidad técnico, ahora nos da a base Intervención de señor Ashes Bueno, nos sentimos mucho teniendo cuenta Que con un bien de nuestros invitados Obviamente de un buen punto de enfoque Pero básicamente El indicado por lo pronto Tengo que entrar y va a reclutamiento de votos Arranamiento de cantidad de votos Para partir de cuando hay suficiente asiento Para de un setting y un próximo gobierno Trapa, cambia regla de estado Y si tiene insistencia Para mí, con un gobierno interino, etc Ando nos ha confirmado con el señor Nanshot Y también, señor Cooper Definitivamente, ni un ministro No está escrito, fue en algún lugar Y sobró consecuencias Tengo que dar, cargar Está correcto describir Buen día, señor Vils Buen día, Dwight Y un feliz día para vosotros En el año 99.7 Efectivamente, Dwight Te sé, te consejo A mí te trajo consejos Me he acostumado Con las consejos Y ayer anoche Era en donde era Con la mano de gente De la área de Palo Blanco De la área de Marchena De Cachiqui De Paradez, etc Y Gasparito Aproveché Con el ámbito Un biá, mi papi Y me convocó Un biá Para el ámbito Un biá Cuando el ámbito Tengo 10 biá Ahora, tiene un problema También, con el menino Escuela Tengo 20 biá Antes de mucha edad No te atender Tengo un orden Problem De en clase Antes de un tato Fumar Tengo 80.000 biá Ese también Te indica Que tiene un problema Con la autoridad Y ayer Y ayer nos ha demostrado Quien y quien Que está Bovud Rezar De mi país Aquí Bovud Rezar De pueblo Es autoridad Máximo Es un Que está Soberano De pueblo Tengo 20.000 biá Y falta Y falta de carácter Tengo 20.000 biá 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 Un par de mil Gente Con nosotros Tengo 20.000 biá Nos anticipamos Mirando y reaccionamos Con nosotros Durante el día Con nosotros Miseramos Trabajo En que manda Un par bien El team técnico De prevención El comité técnico Y comisión de acción Con el sol Para acomodar Torende Riva al balcón Dac Curar Para atrás Delante Y delante De edificio Poniendo pantalas En el extra Para que no Pueda Vida Para seguir Para fuera De edificio Para buscate Quanto Torende Tati Que mantigo Toso Dede En el caso Que doy Ereñón Taba Para pedir Calmo Vos de pueblo Para sobra Entere Huega Aquí Tore Un huega Como te voy Explicar Más tranquilo Posible Para todo Dede Compridente De ese País Aquí No Está Lógico Para que solamente Dos semanas Para mi Colección Voy a instalar Un gabinete Interino Dicón Para saber Gabinete Interino E No Poní Siquiera Drenta Oficina Cuando Tengo Sali Back Día 19 Que Mén Que su Intención Está Pase Para Elección De Pase Pase De 6 Lona 6 Luna Para Siquiera Que Bine Extra Portada Porque Dere Que 3 4 2 Siquiera Tranquil Y Volte Do Cosa De Pais Aquí y tiene ese más problema más. Y ahora para la elección para tiempo indefinido, solo tecnicamente por. En un dado momento, cuando se unen un ludo en el país, ahora el pueblo estábamos con el pueblo, y el pueblo es muy claro que no es que para, en vez me explicaba, de la composición de la gente, de la forma, y la norma de la sala, solo está en el jarragán, que no puede guardar, y se tiene que ver el gobierno que está formado, fue dos que van a pasar a cabo, entonces el gobernador simplemente estaba con el tiempo para arme un gabinete. Y me también explica bien el gobernador su relación con el MC Trump, su relación, que será íntimo, de buenos amigos, y me también explica la posición de Gregory Damón, con el payroll del Banco Central, MC Trump, y Dito Méndez, con el trabajo de MC Trump, y Iván Duent, con el consejero de Jacinta Constancia, como ministro. Pero, con su cantor, Riva Santa Rosa, anteriormente Scarlett, y Dito, como auspiciador, y arquitecto principal, junto con el MC Trump, a arma, el gobierno interno aquí, y su gobernador, con el amigo de MC Trump, a arma, y patrón aquí. Pero, ¿qué pasa? Ahora, con una nota de nombre, ¿no? Si es 13, más rabia dentro del pueblo, o vienen, con eso tan latino, la mayoría tan latino, tiene un parque que ganan en la mesa, y un parque ya, lo no bin latino nunca más, pero la mayoría grande está latino, y si, la situación de un país, la vida más inestable que está. De manera más, mencionar, Rory, gobernadora, creó una situación de nitroglicerínico, que es un elemento sumamente volátil, explosivo, con poder, con un poder, con un poder devastador, con un mínimo shock, por tres, que es un gobernador, que tiene contacto conmigo, constantemente, y, nos tiene un parque que, ¿Puedes decir, que le avisaron, de la conversación, que está, correcto, que está, que está presionado? Sí, con un país, con un país, con un país, con un país, que está, con un país, y, con un partido, está poniendo presionado, para un amigo, de la manera, de la Holanda, y también, que es un país, que está, de la revista, de la revista, para, no, presionado, el gobierno, de los missionarios, holandeses, y ministros, de la paz, para poner presión, aquí, para el gobernador, para el gobernador, tomar una decisión, que lo va a costar el gobernador, y, con el gobernador, también, el problema, y, el dilema, de la presión holandesa, cuando, tenemos muchas mandadas de Holanda, que es una figura, colonial, pero, que, de facto, ¿Puedo revelar, que el secreto, no, de la conversación, que tiene el gobernador? ¿Puedo saber, no tiene el secreto más? Nosotros, tenemos un gentleman's agreement, y tenemos un gentleman's agreement, que tiene, ahora, para conversar con el gobernador, que tiene cuenta, que tiene el gobernador, que tiene el gobernador, que tiene el gobernador, que tiene que tener, un acuerdo de caballero, un acuerdo de caballero, pero, ahora, el supuesto caballero, otro, hace otra cosa, y, gana también, de un documento, el comunicado de prensa, que está, totalmente, brujo, no tiene pie, ni cabeza, incoherente, porque, viene la sal, y fecha el acuerdo de caballero, la sal, y fecha el acuerdo de caballero, y, en un dado momento, más intime, totalmente, traicionar, de una palabra, de caballero, como, que tiene, un en diámbra, como, que, que tiene, un diámbra, ante ahora, y, en el momento, y, ame, tan ame, la sal, y explica, que el gobernador, lleva la presión, enorme, de Holanda, y de su amigo, MC Trump, a tomar, la decisión, brujo, que, también, coste, de cómo, día 13 de octubre, el gobernador, afirma, un, así, llamar, lanz, basar, arriba, artículo 53, de nuestro, arreglo de Estado, ok, artículo 53, arriba, mi insistencia, aquí, de presentar, tratar, y firmar, y aprobar, del consejo de ministros, día 2, día 3, el gobernador, maría, afirma, y, así, que, el gobernador, pasó, de, lanz, la, tiene, la decisión, del gobierno, tiene 3 puntos, artículo 53, está, estipulado, uno, el gobierno, está, entregando su retiro, y el gobernador, aceptar el retiro del gobierno, pidiendo, para que, las cintas, tienen, y atender, lupen de zaken, asunto, no corriente, te, ahora, gobiernos, gobiernos, pero, eso, lo que pasa, no, nada, 5, el gobernador, está, normal, en el reino, dos, y, lanz, la, te, 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 pasare, el artículo 53, que, te, 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 día, 12 de novembro, ahora, un nuevo, sin, y, tres, es, como, está, stipula, en el momento, ahí, dentro de 90 días, un elección nuevo, con, ahora, por conta, a salir, 19 de octubre, 2012, con, aquí, tres, y, más, ese, significa, que, el gobernador, afirma, y, ministro, presidente, Scott, a contra, señor, para, activar, para, así, válido, y, lanz, por slide, si, gobernador, ahora, que, nombra, un gabinete, interino, gobernador, ridiculizar, su mes, y, declarar, su mes, incapaz, incompetente, y, no, integró, que, es, solamente, ahí, de, anombra, un gabinete, interino, te espero, que, tú, tengas, te comprender, que, el gobernador, de nuestro mes, un, prefecto, de, de, su, con, de, la presión de Holanda, y, su amigo, MC, Trump, pero, es, no, sabe, la relación, entre el gobernador, con el gobernador, con el gobernador, con el gobernador, es, más, el gobernador, donde considero, el gobernador, ¿por qué motivo, el gobernador, está a consultar con el gobernador, el gobernador, está a consultar con el gobernador, políticamente, el gobernador, este, este busca, eh, por pulso, con, literalmente, fracción, te pese, tanto, a ver, Dráflak, este busca, un, sostén, este quiere, este busca, sostén, pero, este busca también, Wachweiser, este busca, un indicador, de camisa, porque, en ese momento, el gobernador, también, está en brujo, en detalle, pero, en el caso, aquí, no, el, niña, el, así, como, el gobernador, gobernador, tiene una función, colonial, que, si, tiene una función, que, también, el procurador general, la máxima autoridad, de la vervolución, y el aparato de persecución, con el ministerio público, que, conoce, la ley, lo que es bueno, lo que es, lo que es, lo que, el gobernador, está, inscambiado, intuficiente, según, estatut, y, de la regla, el gobernador, pañer, de una situación, que, por tan, la carrera, y, me expliqué, también, y, me, te recomienda, en, para, lesa, el book, de, profesor, Jeth, India, también, que, no, el problema, está, que, no, 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 so, no, 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 banda para aceptar una cosa ilegal, en un dado momento, teníamos un problema. Y cuando los holandeses están acostumbrados a tirar piedras cuando nos mandaban para ver esas cosas, entonces las cosas pegan a trabajar la mano atrás, tendrían cosas internas, el gobernador dice, ¿cuál es la primera de Holanda? ¿Va a la infección que lo comprendemos, señor Wilson? Me tengo seguro que lo comprendemos, pero tengo la debilidad de ser humano más grande que un sano juicio en el sentido de justicia. El gobernador ha faltado con ley cuando se le ha ridiculizado a su mes de haber contado de un ley, un lanzamiento de ley, y debido a ley, ahora yo hago firmado de dos partidos, que me han hecho su bancaria ilegal. Y así me requiere saber lo que ahora no está contando. Lo que pasa, pero no está ahí, y el holandeses está atrás de la gasolina en su paquete. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Má está ahí? ¿Qué pasa con el monstruo y esto voy? ¿Qué pasa con el pernilaje? Yo no tengo que ir al enero, y lo del l cementerio, no me estaba perseguida del Ministerio Público Holandés ¿Te sé qué es verdad? Bueno, para mi bien back el grupo de los dos llamaron The Dirty Dozen no estaba reunido en un centro de comando en el Comisionado de Santa Rosa delante de Ayuda Social en el frente y antes estaba el cantor de Scaldet el cantor de Iván de Wendt Iván de Wendt donde hay tres semanas junto con el mundo y el MC Trump en el año 90 un reporte masacrador basado en el modelo de la receta de la AMF con la ayuda de la desgracia y después está el respaldo de la KPMG con el reporte que no te olvide decir que costa más de 5 mil totales en el país aquí Iván de Wendt está consejero de Jacinta Constancia me está conveniendo de la AMF que tú no enemigo no hay en casa Eric de Vries Iván de Wendt Freddy Curiel Etienne es tú tú eres de París y bandido no hay en casa como consejero vamos a estar con el agua pero en todo caso Iván de Wendt estaba está consultando para par de más de cosas de diferentes fundaciones entre otros de ese DRE junto con Lando cuáles con todo el grupo de bandido entonces lo que pasa Iván de Wendt estaba ganando millones para allá te que la sale donde el problema fue Coopers entonces la AMF es un mes que no tiene cura de Coopers de cura de Corea aquí de Peter May entonces Iván de Wendt estaba tratando de un CFT te que la hacer de un escandal de un moncito boi cuando la tira en vales entonces el holandés se salió de un CFT pero Iván de Wendt estaba tratando en un mes un tor Terms of Reference que te condicionan para que haya un contrato tiempo de par no te sienta y dentro no me está firmé no me está cobré también no me está decidí cuánto placas no te ganan 16 años largo que no te ganan que viene millonario 2 de branca pluma pueblo dos de un que también voy a nombrar como Minister está mucho mandado si Trump te arriba payroll de banco se está ganando más con 20 millones como candidato como candidato con la monta inteira plantel de un SITROM que voy a mencionar aquí que es un que estaba llevando el es un que está auspiciador mientras explicaba que de Damón como un de tres vez que se se hace que después que la que fue política por motivo de cobardía y falta de contenido fuerza que sólo a dispecer con Gregor de Damón Nelson Navarro Gregor Elias en Alanta fundación de un fuerza que sólo para chutar Ramón de Nacional de Ramón de Naciona de Ramón Alanta partido de la de un de la de dos mar de rica de MC Trump entonces lo que pasa él se dio a poner en el mundo pero como consulta de bancos y luego 20 millones de gente que te ganan balón entonces Winsbrodman 8 de estaal me spree que me llamamos a Iván de Vén llamamos a Damón y ahora nos estábamos a Edithrés Número que está el señor Jardín que está el actual director de finanzas es el de finanzas pero el señor de Amaludín a Trobe París está está de engobiado pero es un farm system de Damón por ejemplo te sigo avisando no, 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 no ahora hay un ley club de finanzas Jardín donde está el principal banco central cerca de MC Trump un exponente, un comerciante conocido a negociar con que está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí el gobernador ha perdido el tren, la bruja totalmente, y en ambos de mi era que, ah, by the way, Dito Méndez te atrapa a MC Trump. Entonces, yo consulto de una manera ópera, si sindicalista con la mente de la perro de MC Trump, mientras que Gabo después, a ver, es solamente un fallo de turno. Pero el problema está con la mitad de una coalición con el NAN, que no tiene ningún conocimiento de historia política, y nada totalmente ignorante de que interacciona, y tengo que tener un mapa social político para comprender la relación entre el NAN. Que Benito Méndez te atrapa a MC Trump, mi amigo será. Que Benito Méndez te atrapa a MC Trump. Otro exponente del gobierno del missionario, como el ministro de Olanda, dice que es un holandés, está tirando piedras con el mundo, si va bien en la gana, pero si no va mal, es un asunto interno. Y aquí se llama tirando piedras, es un peligroso, pero está. Es un hosnigro de Olanda, pero no es el mundo que hay en aquí. La otra compañía de Olanda, es un hombre de Olanda, está la placa para el holandés, no hay un discurso de Olanda, de cómo te quedan en Olanda, está la placa para el florín, está la metida en un scandalo de 300 millones de agua eléctrica, de fiamiento ilegal, de sembrado de 300 millones. Olanda tiene que estar, porque está el dominante secreto, y está el banquero del diablo, no es más a mí, que me ha dado su nombre, está cargando con el honor. Entonces, está decidido el banquero del diablo, un gobierno DJ, el gobernador Swack Renuch, suficientemente debil, a bajar a coche. Que me ha metido para explicar, mi pueblo es verdad. Y está pensé, lo que no permití, voy en ninguna circunstancia, que es figura, de ultratumba aquí, con la bola de Olanda, fuera de Olanda, fue graf, no, brother. Está bien, que tú, el demonio, la legión de demonio, fue jadas, fue fiel, no tiene lo normal, dito está. Que me, de mi país, es algo que no está aceptable. Pero me, te quedo tranquilo, pues yo amo, tengo que quedo tranquilo. Buen ministro, la loca de arriba, en la posición, sí, está. Es consiglio, está, saca, no tengo saca, fue de nosotros fuera aquí. No tengo saca, no, fue el Parlamento, de nuestro WAC, con el coche, va, pues yo creo que el pueblo, te fue, ayer, la demostración, estaba contundente. Bueno, tabla, está, para indicar, en sí, tener cosas aquí, mantener calmo, la que nos va a pedir voto, entonces, después, la elección, abra, de cada papel. Sí, mi misterio, era, no, ya, y era, pues yo, me tengo responsabilidad, como líder político, y el único que puede convocar, en el país aquí, la que nos está sincero con el otro, pues yo, ni otro, no tiene capacidad, de convicción, pues yo, para decir, mira, tú, nos ya sabes, en la sede, cuando nos encuentran, en esta, masalmente visitar, sin banda, sin farándula, sin alcohol, sin mucho menos, en la sede, 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 que me han hecho demostrar, con la capacidad, de convocatorio, para decir, para ir a la sede. En teoría, existe también, una responsabilidad, más serio, más grande, para poder, calma, y más, para poder, y más, para que nos logra, llegar, solo, si, estas ticket, may, con la elección, y en un dado momento, y en un dado momento, la elección, más, está, tomando, lo que, también, comenzamos a caminar, y caminar, en la internacional, y lo cual, el ministro, muy, me interesé, está, ah, un poco, espantoso, y me da una foto, y me cierta, y te grita, cuando, no es que te da, el nombre de este, yo, tú, le voy a, tinte, y, y, de frente, civil, que la policía de poca no lo quiere que el pueblo te le hubiera todo el bocín ya que siempre de la Ollanda y de la Ollanda que se acercó a la Ollanda que siempre te iba a ir al agua que siempre de un vigilante que its un de gente y que el policial toca el policial es un poco porque los policial no te sirve siempre de la Ollanda que te sirve que la policía es un policial que te trae un poco de tiempo que te trae de dia y noche para que teろ de manera que te puse a manjar con otros que te puse y te puse Tienes razón, no puedes leer ni escribir. Porque tú vas a tener que ganar la elección de muchas de las escuelas. Cuando vas a la escuela y vas a ver. ¿Qué pasa? Los jóvenes aquí, si tienen enseñanza libre, como te dicen, es barrera económica. Con una mesa de escuelas para complementar la enseñanza obligatoria. No tienes cosas aquí. Pero muchas de las generaciones de par. En el año 2016, aquí está todo y mamá, no fue tan bueno. Será fábrica, será DCA. No hay industria de par, con frisón. Pero no tenemos otro futuro. Pero no tenemos que encontrar, ¿no? Y me da un llamado arriba al pueblo, para no evitar esto, para no tener más tipo de monstruos aquí. Pero, para nosotros volver, es una línea que está diciendo que la policía está aquí. Que está resolviendo todo el crimen con la prisión de alguien. Y que tiene no time to resolver el crimen. Cuando te mire, que es un holandés. Cuando te dice que el holandés no te mueve, está cuadrado. Porque si fue el reporte, un día arriba, para aponer que la policía holandés tiene que tomar over. Cuando los policías están super dinámicos en la cama, cuando te vengan a matar todo el en el RST. El RST no holandés está ganando matar, porque yo no digo chau. No te tapas el teléfono de yo no digo chau. No te abusas de yo, de chau. Pero yo no pienso. Pero, señor Ruiz, vamos a intervenir Tenta mantener calma Quanta elección, etc Pero vamos a ver que entera escenario que hay que crear Para poner oportunidad para parar elección De acuerdo Quanta, repite, pensamos como eso Bancando en un análisis cortico Vosantos queremos estar normal Comparando de manera de la mundo Que está pretendiendo Está en el reino prominente De partido del país Entonces, con el reino Que está pretendiendo de manera de la mundo Que está en el jardín aquí Está en el reino de la reputación Dito que no tiene reputación Y van tampoco Pero el mundo está en el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el que está llegando Y van a mirar como es el reino de la reputación Y van a mirar como es el reino de la reputación Son a mi que está en el reino de la reputación Ya no se los entonces Está en el reino My wife ¿Vas a mirar como也可以 Hay que crem institution Tiene un reino que está your love Unseman Y van a mirarse Dos años después Yo voy a depender buscan tanto, pero ahora buscan nada que no hay trabajo para no está loco para irse a un gabinete interino, si se maneja de un ámbito nada pero bueno, esta es de finanzas, que es exacto que su garganta es el bloque después de ese mal que es de menos esta negociación con el cara, debes abotar porque también queda sin trabajo después de 19, pero también se sienta contra de mi ministro, anterior ministro de finanzas que mi ministro de finanzas debe reparar con una traición dentro del tiempo, queremos saber si cuidamos entonces no cuore yo te siento un simán nosotros te pagamos dos en hora de bobar, sin momento si te regalas ni que te ganas dos en placa, sin momento entonces también un godete que te pate suceso con túna, con guipaje también usa placa y bláster que el pueblo usa para querer trabar el pepó para que te pate túna, con suceso para ir, inmoralmente de uno para que hay dos en placa sin otra pregunta una pregunta, una pregunta con quizás para grabar la conversación con el gobernador ¿no? 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 no, ese sí, me notaste mientras grababa, ahora me voy porque saco otra gente con el gobernador mi nombre se grababa entonces tengo tengo ya uno mientras tengo acuerdo de caballero entonces me tengo acuerdo de caballero acuerdo de caballero ¿no? 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 un saludo para tú y amigos de transporte PSA? esopad sobra el transporte de PSA está para estar elemental en elady generalsamiento de diferentes crímenes ¿por lo que no were tan caída en el día? no ten vi las cosas ni las policías no ten vi pero no también está consciente de lo que está pasando en este país aquí que bien en un dado momento tu trabajador de costas dentro del sector está alerta en este momento aquí pero si el gabinete interino, que él se trompa en que hay otro con su sequía en el mundo, con jardín con Dito Méndez y con veía con el sol está plato, y me expliqué ayer a noche, mientras tanto me manda en el aire país está tranquilo en el momento que me mandaba no tenía nada que pasara bien en el país aquí, me expliqué hoy en día, me expliqué me expliqué en el walk y aquí me necesito un señal para unirte, para poder llegar a gustarme para poder abrir mi mes para pedir, para tomar mi advertencia en serio para su costa, para ir pasar en el país que para mí no quiere, para sobrar me tengo responsabilidad para cuidar en el momento para la elección tomar lugar solo está aquí tres semanas, que no puedo permitir nada, dentro del pueblo su derecho de participar en el próximo comisión, y en el bocín eso marca en el momento con el návenes de amistad de triun Salt con el ná cima con el ná lidt del mundo con el jardín con el men tiene con el izquierdo un 2002 O sea, sin aquí. ¿Qué screening es lo que pasa? Anto matenico, el Comerador dijo que está de 11 semanas que le declinó. ¿Qué me parece? Screening cuando te menciona. Si con ley de screening, comienza a estar profundo. No te cuenta más. Anto está en el momento que tiene el Frente Civil para pregunto screening de tipo en la derecha. O sea, si te screenen, me dura por lo menos tres semanas. Si, porque hace tour, investigación y pesquisa si es necesario. Uno dice que no es, no sé cómo me dice el nombre del pueblo, pero vota. ¡Ahora me gusta todo lo que vota así! Esta visión está muy regularmente, está así con el Amsley Trump. Tiene otro también que manda un mensaje relazionante, en particular, indicando que está contento de la visión que vota asumiendo por responsabilidad, no necesitar esta visión. ¡Correcto! Es así, me tienes como yo diico, como una con la nancia aquí, la aquí está del pueblo todo día. me no puedo permitir me no puedo aceptar con la hora que faltan 10 minutos para llegar para sobre la final de la mundial me tengo ganado 2 nada un fanático me grita de una banda insultable, me tengo que estar concentrado para tener mi gol limpio para llegar para mi esa copa en la área después de 10 minutos la elección está aquí 3 semanas el pueblo de Kosovo lo que nos aguanta con paciencia lo que nos usa sano juicio no haga, no ende provocarnos ni un ende, de ninguna manera provocarnos, me tengo para explicarlo si es verdad lo que queda toda la noche via de Canal 26 fue mi taric 8 tu ya sabes, via Radio Más también explica pueblo bancana, ruta para elección me tengo para guiar vos me tengo para no estudiar cosas aquí me tengo para tranquilizar vos me mandan al área ainda tiene de apuntar con 5 invitados en la Nación Unión para vigilar el proceso electoral en la Nación Unión y la Nación Unión y la Nación Unión ahora aquí es carta mandó una orden es carta con el ministro presidente Scott a mandar para el gobernador que es de traducir tanto en español como en inglés para tratar el día 29 de una reunión de una conferencia de COPAL también para Parlatino cuando los presidentes del Parlamento está donde el vicepresidente de Parlatino también está aquí y también para la Nación Unión para fuera de Sao Paulo y toda la organización internacional eso van a ir a su local mientras que en el trayecto internacional también y el ministro Carlos correctamente me mandó No, eso es que no no, nada día 2 de novembro el Parlamento no va a ir a la ley se me queda extraño que tiene esta propia cosa sin buscar derechos y con que te va a hacerlo 12 de novembro el Parlamento no me se siente y 12 de novembro me se instale el gobierno no va a ir a la ley que es más allá 13 de novembro que me ha en la ley que yo soy de un día yo hablaba en el servidor para ser acá 54 de luna el hombre pensó un rato para mí como papi ahora me tengo el hombre me no gusta con el cofetín por favor si vos no sé si entran un rato escucha tranquilo entonces voy a estar así al punto no bien bien con los telling no bien con ponencia que me no voy a usar ni para arriba ni para abajo sino para no voy a conducir para que hay sangre señor Wills me te agradezco por la presencia de mi no no es un placer un placer para presentar otro espacio de la entrevista después de la noticia por punto de enfoque vamos a conversar con líder de fracción de partido pueblo soberano del parlamento y el líder político de organización en cuestión para el próximo contienda electoral 2012 2019 de octubre nos va a pedir el señor Helmin Wills Són andándagí de octubre de octubre de octubre de octubre día Hace tres v que se không se 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 Gracias por ver el video.